¿Qué es la publicidad? Pero qué publicidad y las pelotas desnudas, ¿qué haces? Papá, es una publicidad, vos sigas viendo, está re buena, papá. Dejo de mirar nada. No sea antiguo, sea agro. Buenas tardes gente, bienvenidos a un nuevo vlog. Yo soy Charlísimo y hoy les traigo una nueva videoreacción. El padre de la novia. Antes de comenzar no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te diga cuándo yo esté subiendo un nuevo vlog. No te olvides también de seguirme en mi red de Instagram. Lo tenía acá abajo en la caja de comentarios, en la descripción. Ahí tenés mi Instagram, apretá, vas directo, podés ver fotos, fotos de viaje, vas a ver las nuevas novedades, dónde mi poronga voy a estar. Pero acá estamos para grabar algo que yo creo que el que es padre, o es padre sobre todo de una nena. ¿Viste que siempre dice que la nena es del padre y nosotros los varones somos los boludones de la madre? Alto mensaje, tirase perrito malvado. Pero claro, vamos a ser realistas que en esta época Video Match era otra generación de padres, pero bueno. Yo creo que hoy en día hay algunos padres que actuarían iguales. Así que sin dar más vueltas, comenzamos con el padre de la novia. ¡Empecemos! Arranca ahí, mirá. No, mirá, tú no has hecho. ¡Cómplice la mujer! ¿Ya me voy? Mirá, oh, esa cara se me veo yo ahí. Mamá, escúchame, no te olvides que esta noche viene a comer Pablo. Bueno, mamá, me voy porque se me hace rey tarde, chau. Yo creo que ya la cara del chabón te está diciendo todo como diciendo ¿Quién verga es Pablo? Porque claro, vamos a ser realistas, en esa generación, estamos hablando que en ese año 99, 2000, los padres eran más celosos que ahora, la nueva generación de padres es como más liberal, pero bueno, yo reaccionaría igual. ¿Quién es ese Pablo? No sé, me lo dijo anoche. Esta noche lo conoceremos. Esa noche, Pablo ya está instalado, ¿eh? Un actor... Hola. Hola, ¿cómo andas? ¡No, qué boludo! Pablo, Pablo, mi papá. Hola, disculpen, ¿qué tal? Luis, besito. ¿Qué tal? Un gusto, ¿eh? Bueno. Estaba enganchado en el partido. Ani, mami, ¿dónde? En la cocina, pa. ¿Qué te parece? ¿La verdad? Me parece que es muy grande para la vida. Viste que, dicho y hecho, hoy también se prejuga mucho la edad de que, por ejemplo, una tipa de 34 no puede estar con un pibe de 20, un tipo de 40 no puede estar con una tipa de 25, 26. A ver, si es mayor de edad, yo entiendo que como padre uno prejuga, yo entiendo, che, este medio grande, obviamente, que todo, yo me imagino, a ver, yo lo voy a hacer corta, yo como padre imaginaría, este pibe que es el rosquete de mi hija, porque eso es lo que piensan los padres, pero nadie se anima a decirlo. Oh, no. Ay, Luis, por favor. Dale, Luis, anda a preguntarle si quieren tomar algo y volvés y les apuntan. Andamos vos, gorda. Dale, andate vos, traceme. Vamos a romper las cosas. ¿Qué pasa, pa, qué querés? ¿Quieren tomar algo? No, yo no, vos, Pablo. Eh, whisky puede ser. Whisky. A mí un chabón, vengo, y encima, ya la palmadita de entrada, ustedes la vieron con el pap, pap. Yo voy a tener una palmadita cuando no tenemos confianza. Y segundo, es que yo te voy a dar un whisky en mi casa, loco, tomate un vino, tomate una birra, y ya está, el whisky para otro momento. Nacional es este, ¿no? No importado. Mío, mío berretón. Si no te gusta, dejalo. Así se contesta. Yo diría lo mismo, encima te dicen, no importado. Medio berretón, andá a comprarlo. Oh, muerto de hambre. ¿Sabés lo que pasa? Es que Pablo no toma cosas berretas. Toma importados, cosas buenas. Esto no es berretón. ¿Sabés qué pasa? Me hace una sensación acá, en el medio del pecho, viste, yo lo siento. Apenas berretas me baja la cosa acá. Ana. ¿Qué pasa, papá? Pregunta a la mamá si está la comida. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me pregunto a esa mamá si está la comida? Mamá va a venir a avisar cuando está la comida, papá. Claro. Sí, momento. A mí me va por las pelotas, sea padre o no, que estoy en una casa y tal, en la otra, cuchicheando en los oídos, loco, decímoslo en voz alta, sacamos el cuero, sacamos el ojo, tenés lo bobalo y las bolas decímoslo en frente. ¿A qué te dedicas, papá? Y yo estoy haciendo cine, soy cineasta. ¿Cineasta? Cortos, películas, publicidades, o sea, lo que pase por mi camino, yo lo agarro de la calle, lo imprimo en mi pupila, lo tengo en la cabeza una semana, me tiro en el colchón una semana, acostado, me tomo algo, pum. Se tiraba una semana. El loco tiene una idea, es como yo, que buena idea para un blog y me tiro una semana para ver cómo lo de estar rollo. Bueno, tomo algo. Dejo que eso carbure en la cabeza y a la semana, me imprimo. Y quedan las cosas, estoy haciendo unos laburos, no, tenés que ver el laburo que estoy haciendo. ¿Y con eso te mantenés vos? No, con eso no. No, me está ayudando mi viejo, me mantiene. Por ahora, viste, tengo que aguantar así. ¿Y tu viejo de qué labura? Mi viejo es remisero. Yo remisero 12 horas, me llegarás a la labura. 12 horas le pega. ¿Sabés cómo tiene los riñones? Da lástima, da lástima verlo a la noche. Yo a veces me voy a dormir más temprano para no verlo, porque me hace mal, ¿entendés? Yo al otro día tengo que pensar una idea, tengo que pensar, tengo que seguir laburando y verlo así a mi vieja me mata. ¿Y vos qué hacés? Ey, claro, nada, para que él le... Claro, el tipo dice, yo soy un artista, yo no lo puedo ver, mi viejo se rompe el lomo laburando 12 horas, ¿verdad? Los que están sentados, las bares, los riñones, todo, los que están mucho tiempo sentados los remiseros de taxistas. Claro, a este tipo le bloquean la idea. Loco, lo que pasa es que como ustedes no son artistas, ustedes no lo entienden. ¿A qué te dedicas? Yo soy industrial. ¿Industrial? Mirá que bueno. No tengo ni la más puta idea que lo que hace. Hago jugos de Libby. Tenemos un amor de asegurado. ¡Antonia! ¿Eh? ¡Antonia! ¿Está loco? Sí, divina. No, me sabés que estamos muertos de hambre, ¿nosotros falta mucho para comer? No, falta un poquitito. ¿Cómo estás? Ya estamos ahí, ya estamos ahí. Yo estoy perfecto, estoy bien. ¿Cómo no? ¿Sabés qué? ¿No me traes un vasito más de whisky? Sí, mi amor, cómo no. Nos aguantamos, muchas gracias. ¿Es la que nos degustaba, el whisky? Yo lo hubiera dicho lo mismo. Aparte, imagínate vos ir a la casa de tu suegra por primera vez. O sea, tampoco ir a la suegra suegra. Para mí suegra ya es cuando formalizás y todo. Eh, ¡Antonia! Como si estuvieras en tu casa. Yo soy el tipo, esto le voy a parar. Escuchame, bajate del pony, querido. Y a mi esposa, no es que me va a decir así a lo grito. Sí, qué sé yo, como aperitivo, o sea, tampoco me voy a hacer tanto exquisito. Está todo bien, déjalo. ¡Ay, qué brazo, suplís! Bueno, acá llegó la comida. ¡Epa! Qué bien eso, eh. Qué bien se ve. Cuánto el aplauso. Muy bueno. A ver, Pablo. Buenísimo. Ravioles. ¿De qué son estos? De ricotta. De ricotta. ¿Y de segundo plato qué hay? ¡Ay, nada! ¡De segundo plato! El lima, qué loco. Se comían los mocos, pensaban que estaban en el lleno. Bueno, hay gente que no hay nada contra la gente rica, ni nada. Pero hay gente que tiene una entrada en su casa. Hay gente que come en su casa, como come en los hoteles. Tiene una entradita, un plato principal, un postre y después, bueno, un aperitivo. ¿Tú es poquito? Nada de segundo plato. Papi, ¿sabés lo que pasa? Pablo está acostumbrado a los restaurantes, viste, que hicieron primer plato, segundo plato, pago un postre. Ah, te hagas problema. Yo me adapto. ¿Qué problema voy a tener? Lo estoy pasando bien. Lo único que quiero ahora es ponerme a comer. A comer. Muy bien. Amén. Buenísimo. Gracias, Pablo. Sos un amor. ¿Vos? No, no. ¿Ché, para mí? ¿Un blanquito puede ser? ¿Un blanquito? Un blanquito. Me agradezco muchísimo porque este tinto no lo conozco, qué sé yo. Bueno, a comer, ya dicho, amigos. ¿Pero que no te gusta el vino tinto? Eso me da y no qué sé yo. Ya que hay un blanco. Toma, Pablo. Un blanco. ¿Me gusta? ¿Es que? Muchísimas gracias. Qué rico que está esto, la verdad, Lidia. Qué bueno. Un saldino, ¿no? Un saldino, ¿no? Acá tenés servicita para limpiarte. No, 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 ordina. Bueno, va, a ver, ¿quién alguna vez? Bueno, yo no me voy a quejar porque antes, cuando era más pendejo, era muy, mucho ensuciar. Pero no porque es que es ordinario, Charlie. Yo soy pastor, ya agarré, y listo, ya está. Yo no voy a quejarme acá porque he hecho un par. Ahora no, pero he hecho un par de veces lo mismo. Mami, escúchame, ¿no te gustaría ir a ver una publicidad que trajo Pablo que está re buena? Claro, ahora vamos a ver qué hace Pablo. Porque dijo, yo soy cineasta, me dedico al cine, a la publicidad, todo, claro. Pero hay tipos de películas, hay tipos de publicidad, bueno. Y acá la piba le dice a la madre y al padre, che, vamos a ver lo que hace, Pablito, para que ustedes vean al caramelito que me estoy comiendo, ¿qué hace mi caramelito? Me parece bárbaro, lo hiciste vos Pablo? ¡Un habano! Sí, vamos, vamos. Amiga, vamos. No, vamos. Ay, no, le paga un sillo. Ah, socio, no, no hace eso, por favor, vamos. No me afloje lo... Oye esa palmadita. Por favor, por favor, te lo pido yo. ¡Un habano! Dale, está bien sola. ¿Comercial de qué? Un comercial que está re bueno. Comercial. Un producto, promocionar un producto, darle una movida. Una cosa muy simple, pero está llevado a un nivel Y ya lo tenés vendido Ya está todo La forma que fuma la mano el chabón ¿Viste? Como re cheto ¡Oye, esa cara! ¿Viste cuando alguien abre los ojos tipo huevo duro Que le ve malo blanco? Es una cara como yo te como en dos panchos, nene No te hagas ningún problema No te hagas ningún problema, me pago No, no, por favor ¿Estás segura? Muchísimas gracias Está todo bien, está todo bien No sé que le moleste La cara del chabón es mortal Aparte, vamos su desgrito Recién te conoce Mirá que a mí un pendejo que recién conozco Me va a decir Y encima ya me metiste el dedo en el orto Con el whisky medio berreta Es su desgrito, su desgrito a las bolas Dale Una noche familiar Vamos a disfrutarlo Vamos a ver un buen corto Vas a ver cómo te vas a olvidar todos los problemas Van a ver el video Espero que les guste Estoy un poco nervioso realmente por hacerlo adelante mis suegros La primera imagen ya lo va a matar Es un comercial Muy lindo ¿Es el primer comercial que hace? No, no, ya he hecho otros Pero esta es una situación especial Sí, está con los suegros Espero que lo disfrute muchísimo Ahí está Acá ya no aguantó más No Pero qué está la jocés ahí No, no, no Yo no tengo hijos No quiero Yo llevo una imagen así de mi nena Con un pelotudo así Yo No sé cómo va a reaccionar el tipo Pero yo Yo ya me calenté Pero no porque es A ver Es tu nena, boludo Está ahí medio en pelote El chabón Dale, que dale Todos sabemos que Cuando uno empieza a hacer masajitos Termina comiendo la rosca Pero qué publicidad Y las pelotas Desnudas ¿Qué haces? Papá, es una publicidad Vos sigas mirando Está re buena Papá No es un despo de mirar nada No sea antiguo Si es una publicidad Es una publicidad Pero si vos no sabes nada Lo único que sabes Es un despo de poner Sí, Luisiana Puta, que te parió ¿Qué parada, pelota? Me podés calmar No me podés sacar a Pablo Así yo, papá No necesitaba sacar Decirte algo Nuestro ¿Qué me ibas a decir? No, yo así no te lo puedo decir Porque me vas a matar Si te lo digo así Pero decime ¿Qué me tenés que decir? Que todo eso es una joda Para video match Ay, la cara Ay, la cara Ay, lo más Es lo más No, no, no La cara Aparte del chabón Grandote O sea Yo creo Yo creo la aposta Que más de uno Que está viendo hoy Que es padre Y está la piba En esa etapa Yo creo que un porcentaje Diría, no Yo sería más flexible Pero yo creo que La gran mayoría Hubiera reaccionado A cualquier tipo Mira cuando tu hija Te vaya con un tipo vago Así, ¿qué harías? Déjamelo saber En la caja de comentarios No te olvides De suscribirte al canal Y activar la campanita Para que YouTube te diga Cuando yo esté subiendo Un nuevo vlog Que arriba en mi red de Instagram Puedes seguirme A ver trailers Adelanto Y mucho más El link directo Está en la caja de comentarios Apretás Y va directo A mi Instagram ¿Quién les habla? Charlísimo Le dice Chao Que la pasen bien Chao 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 Chao